¿Llegará o no llegará Franco Parisi a la elección presidencial? Se lo preguntaremos a Juan Marcelo Valenzuela, quien es vocero del candidato. Juan Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gusto saludarte. Gracias por el espacio. A ver, Juan Marcelo, Franco Parisi en un comienzo dijo que llegaba en octubre, luego a nosotros nos puntualizó, señalando que llegaría la última quincena de octubre. Estamos a 2 de noviembre. ¿Existe la posibilidad de que Franco Parisi no llegue a la presidencial? No llegue presencial, no llegue a Chile. Mira, te respondo de otra manera, porque me parece que ese es un sí y un no. Esto tiene un poquito más de matices. Dado el contexto que nosotros estamos viviendo en términos políticos, que está absolutamente líquido y dinámico, lo que nosotros hemos hecho desde el punto de vista estratégico es recalibrar el día de llegada de Franco Parisi. Entendiendo, si tú me permites con el tiempo, en un contexto donde las encuestas están diciendo que sale un candidato y aparece otro, o sea, se están equivocando en un 100%, donde las propias candidaturas presidenciales están bajando sus programas por falta de convicción, por problemas de cálculo, donde los candidatos presidenciales no tienen idea de las cifras de sus propias propuestas, es en ese contexto donde nosotros dijimos, toca recalcular, porque el hito de la llegada de Franco Parisi tiene que tener el mayor impacto político y comunicacional para nosotros, entendiendo que estamos en desventaja, y nosotros aparecemos en la TV solo para los conflictos, solo para las críticas y muy poco para las propuestas. Entonces tenemos que aprovechar nuestras instancias. Es decir, es que aquí nos estamos sorprendiendo, es decir, es una estrategia de campaña, es una estrategia de campaña y estrategia comunicacional que Franco Parisi no haya llegado. Ustedes quieren generar suspenso, quieren generar expectativa para favorecer en el fondo su campaña, esa es la estrategia. Bueno, con este contacto usted me está dando absolutamente la razón y creo que se está respondiendo sola. O sea, este contacto yo primera vez que lo tengo. Entonces, el hecho de que estamos recalculando el día que llegue Franco Parisi para generar la expectativa que está generando, o sea, permítame o deme la razón con la última encuesta que salió, que a pesar de lo que dice Marco Enrique Dominami, que es una de las pocas cosas buenas que le he escuchado, que las encuestas son como el perfume. Es bueno olerla, pero nunca tomársela. Estamos sobre Sichel, que es el candidato, uno de los candidatos del duopolio, que tiene todo el poderío económico, tiene gran parte de los partidos detrás y está quinto y nosotros cuarto. Juan, ¿por qué Franco Parisi no dice lo que dijo usted? ¿Cómo así? Porque Franco Parisi dijo que ya se iban a conocer las razones por las que no volví a Chile. ¿Por qué no dijo lo que está diciendo usted? Don Julio César, gusto saludarlo primero. Estamos absolutamente alineados. Parte de lo que dijo Franco Parisi, nosotros lo definimos en una reunión estratégica previa a que lo dijera. Entonces, lo que usted me está diciendo está absolutamente alineado. Es más, las razones las va a conocer... ¿Me permite? Franco Parisi dice, dice la tercera que dice, ¿Por razones que ya conocerán? Dijo que se había retrasado. ¿Usted le quiere decir que las razones que ya se conocerán son las que usted está diciendo ahora? Don Julio César, lo primero, no puedo dejarle pasar el tema, la tercera dice que Franco Parisi tiene un edificio en Chile. Ese es el nivel de la tercera. Para dejarlo en contexto y que la gente sepa, Franco Parisi no tiene ninguna propiedad en Chile. O sea, para que pongamos en contexto, yo no le creería 100% a lo que hizo la tercera. ¿No era socio de una constructora? Pero absolutamente no. Yo creo que ahí el periodista tiene que hacer la pega. Absolutamente no. Y me parece impresentable. Y nosotros le dijimos a la tercera, oiga, corrija eso porque usted queda mal, tiene que hacer la pega bien, investigue. No lo hicieron, lo dejaron tal cual. Franco Parisi, quien tiene una inmobiliaria en Chile, o sea, el nivel... Pero Julio César, a tu respuesta, el miércoles a las 21 horas, en Bad Boys, y le agradezco el espacio, nosotros vamos a explicar todo este contexto. Así que usted mismo se puede conectar a las 21 horas y va a tener toda la respuesta. ¿Puede ser que Franco Parisi no llegue? No entiendo. ¿Puede ser que Franco Parisi no llegue a la elección de primera vuelta, que no esté en nuestro país? Monserrat, yo le expliqué con harto detalle, recalculamos la estrategia en el contexto político en el que estamos y sumando... Y en ese recálculo, en ese recálculo, justamente ahora que están calculando, dentro de las posibilidades de resultado del cálculo, ¿está que no llegue para el 21 de noviembre? El 21... Miren lo que le voy a decir. El miércoles a las 21 horas, nosotros le vamos a explicar el día que va a llegar Franco Parisi y las razones que hay detrás. Creo que con eso lo respondo, ¿no? El miércoles mañana, ¿eh? El miércoles mañana a las 21 horas en Bad Boys, por nuestras propias transmisiones. O sea, esto se va... Esto se va... Se va a saber mañana a las 21 horas las razones y el día de arriba de Franco Parisi al país. Pero... ¿Habría una posibilidad que después recalcularan de nuevo? O sea, este escenario es absolutamente dinámico. ¿Quién se iba a imaginar? Es como una candidatura a GPS, así cuando decía, recalculando. Decía cuando uno se pasaba de largo en... Se pasaba de largo en la dirección que iba. Recalculando. Oiga, José, déjeme decirle que estamos absolutamente contentos y orgullosos de la estrategia que estamos generando porque yo creo que con la milésima parte de los recursos de Sebastián Sitcher lo estamos superando por lo menos en la última encuesta. Así que, mal con la estrategia que tenemos, mal no nos ha ido. O sea... ¿Usted cree que... ¿Usted cree que es virtuoso candidato o defecto de Sitcher? Porque arrojarse que pasó a Sitcher por virtuoso candidato sin siquiera hasta acá es como... Pero, don Julio César, el hecho de que esté acá... Permítame, yo tengo... Es que no es que París creció de 5 a 20. Es que Sitcher va a jugar de 20 a... Sí, pero, don Julio César, usted que es un hombre de TV, a nosotros no nos han permitido participar en los debates cuando la excusa... Pero si Franco no está acá... Pero déjeme terminar para que entienda el argumento y podamos dialogar. A nosotros no nos dejan participar de los debates y la excusa de un canal público como TVN, público que se financia con mis impuestos, con tus impuestos, con los impuestos de la gente que está mirando, no es que no puede participar por el formato. O sea, el formato televisivo más importante que la democracia y el derecho preferente de las personas a informarse. O sea, los chilenos no tenemos el derecho a saber qué piensa, qué opina Franco Marisi en circunstancias que Sebastián Sitcher no ha tomado nuestra propuesta. Pero Juan... Es igualdad de condiciones, Juan, imagínate que tu argumento es que están recalculando... Lo mínimo es que se exija la presencialidad del candidato porque los otros 5 están presentes. Es decir, aquí... Es que me impresiona una cosa, usted dice que mañana van a anunciar cuándo llega. Sí. Y creo haberle entendido que esa decisión también usted podría recalcularla, es decir, lo que digan mañana según lo que vean... Yo no he dicho eso. No he dicho eso. No he dicho eso. Por eso estoy preguntando. Entonces, lo que digan mañana es palabra final. Lo que digamos mañana... Lo que pasa es que aquí falta información y la queremos dar en nuestros medios. Si nosotros hemos hecho nuestra campaña por nuestros medios, permítame decirle que ya estuvimos 20.000 conectados. No, mi pregunta es otra. De vuelta. Lo que digan mañana respecto al día en que va a llegar Franco Parisi, ¿es palabra final? Voy para allá. Voy para allá. O la van a recalcular. Nosotros, nosotros ayer tuvimos una conexión de hubieron 20.000 conectados. Normalmente, cuando ustedes, televisión o otro programa hacen una conexión, tienen 1.000, 1.500 conectados. Permítame decirle que por nuestros medios, entendiendo la cobertura que nos han dado a las personas, los resultados que nos están dando, nosotros les vamos a dar toda la explicación en Bad Boys a las 21 horas y van a tener toda la información que usted me está preguntando. Lo que pasa es que tengo que respetar la estrategia y lo que hemos definido con todo el equipo. Insisto, mal no nos ha ido. Juan, lo que pasa es que yo creo que también esto tiene que ser una conversación honesta, en el sentido en el sentido de que tú no puedes decirnos acá que el candidato no llega porque están evaluando, que está líquido todo y que están recalculando y después decir oye, no nos invitan a los debates porque Franco no está. O sea, aquí no estamos. Hablando de que un candidato tenga un problema mayor, que esté en otro país porque pasó algo, que esté en otro país porque... No, está en otro país porque ustedes están recalculando de que tienen que llegar con más fichas, con más ondas, que tienen que llegar cuando los medios estén atentos a ellos. Entonces, los canales de televisión, los que hacen los debates tienen que adaptarse a cuando es la ondita para que llegue a París y para tenerlo en un debate y eso me parece realmente poco serio e impresentable, pues Juan. Pero esa es su opinión. Ahora, mi opinión que difiere de la suya absolutamente cuando usted dice oye, los canales se tienen que acomodar, se tienen que acomodar a la democracia. No es nada más que la democracia. Cuando hubo un debate en el sur, a la señora Yana Prooste le permitieron estar por Zoom, estar conectada. Si es el derecho preferente a los chilenos a informarse. Esto es para una candidatura presidencial. Al margen de que usted me diga oye, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo? No me gusta el candidato. Bueno, usted tendrá su candidato. Podrá votar por otro. no estamos hablando de eso. Esperen un segundo. Es que no estamos hablando de eso de a quién le gusta el candidato o no. Estamos hablando de que empieza, empieza, perdóname, empieza, ¿no es cierto?, una temporada, una fecha, está limitado para hacer campaña política. Y se empiezan a hacer los debates y todo empieza a transcurrir desde esa fecha porque es legal, ¿no es cierto? Desde ese momento uno esperaría que los candidatos estuvieran acá para contar con ellos, para debates, entrevistas, conversaciones, para que hicieran su agenda, para que se juntaran. O sea, que Franco Pérez esté en Chile no quiere decir que usted no puede hacer un Zoom como el de ayer. También lo puede hacer y también estando acá. Entonces, lo que le quiero decir yo es que si un canal de televisión tiene un formato donde los candidatos se preguntan entre ellos, donde participan y todo, ¿no puede esperar usted que todos estén esperando para hacer ese debate que usted ¿cómo dice? Que está recalculando. Que usted recalcule cuándo va a llegar para hacer el debate. Imagínese que Chilevisión lo hubiese esperado para la segunda semana de octubre para hacer el debate. Hubiésemos tenido que recalcular también nuestro debate hasta que usted estime conveniente que llegue. Don Julio César, con todo el resumen yo lo escuché pacientemente. El resumen suyo entonces es más importante un formato televisivo que la democracia. La única que se ha atrevido a poner este tema sobre el tapete en un despacho en vivo me parece que con ustedes mismos fue para mí. La democracia no es que parezca y llegue o no llegue a Chile. que dejen a un candidato presidencial fuera de los debates. Me parece impresentable por las razones que sean. La única valiente que ha dicho esto en TV y el resto normalizan absolutamente. No, es que es más importante el formato. ¿No le parece impresentable que a 19 días de la elección presidencial su vocero nos diga que están recalculando el día que va a llegar al país el candidato según la mejor estrategia de campaña? No, ¿sabes lo que me parece impresentable Monserrat? Que por ejemplo tengamos un candidato que no sepa las cifras de sus propias propuestas, que tenga que bajar su programa presidencial. Me parece impresentable, impresentable que tengamos de nuevo una candidata presidencial que haya sido destituida por problemas de gestión en su cartera de educación. Me parece impresentable que tengamos un candidato que haya sido lo vista y no lo haya reconocido. Eso me parece impresentable. Pero si su candidato no ha pagado la presión de alimento. Presenciable acá. Ojo, ojo que ahí usted está aseverando algo que ni siquiera los tribunales han aseverado. Solamente están demandando algo y nosotros hemos dicho ¿Pero Franco Parisi no está con orden de arraigo, Juan? Deme un segundo. Le pregunto. Ahí lo que está diciendo en ningún caso le da la razón a usted de lo que ha asegurado. Juan. Primero. ¿Está con orden de arraigo no, Franco Parisi? Déjeme terminar. Pero déjeme terminar. Eli Rodríguez presentó, creo que se presentó acá en otros programas con la carpeta completa. La gente decía oye, Pago, aquí están los documentos. Nadie los abría. Nadie aceptaba la carpeta para poder hacer la pega. O sea, ¿lo pagó? Pero háganos usted la vida más fácil. ¿Pagó entonces? Ok, les voy a hacer yo la pega. En ese sentido, Eli estaba con los documentos y ahí estaban los pagos absolutamente. O sea, pagó. Aquí tengo todo pagado. Creo que lo ha dicho mínimo 10 veces. Yo se lo digo la número 11. Pagó absolutamente. Esos 200 y tanto bien están pagados. Pero hay un tema. Pero es que está pagado. Ya, pongan ustedes que están pagados. No, pero no importa. Pero es que hay otro tema. A mí me parece responsable y presentable y no impresentable que si ya llevan 11 veces dicho oye, yo pagué todo que no sigamos repitiendo los mismos reportajes donde deja como la duda si es que Franco debe o no. Porque si no terminamos haciendo juicios de valor acá o finalmente nosotros dando el veredicto para eso que se terminen los tribunales y dejemos los matinales para ser justicia. Es que no. No, 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 estérguirse la cuestión. Porque acá hay dos versiones. Sí. hay dos versiones, una es la de Franco Parisi, no voy a hablar yo me gustaría que siempre se fuera la antesala oye aquí hay dos versiones hay dos versiones una que Franco Parisi la que él dice que pagó y que no eso no se registra porque no depositó en la cuenta Banco Estado, sino que depositó en otra cuenta, y la contraparte quien está demandando a Franco Parisi dice que eso no es así pero resulta que eso puede ser y acá uno tiene su versión, pero acá hay ya un recurso de la justicia la justicia tiene sobre Franco Parisi una orden de raigo, entonces eso no tiene discusión si hoy día Franco Parisi, un momento si hoy día Franco Parisi llega al país no puede salir del país los recursos legales etcétera, que se puedan entablar, puede perderlos o ganarlos entonces Franco Parisi corre el riesgo de llegar a Chile y que no lo dejen salir porque la orden de raigo está vigente eso que ha dicho es absolutamente correcto ahora en paralelo lo que nos dice nuestra abogada respecto de esa orden que no debería proceder porque una persona que está fuera del país o sea, no tiene caso el tema del arraigo no tiene sentido y lo otro que es cuando no se conoció el juicio que en este caso Franco estaba afuera y ojo esto lo digo sin ser abogado y es solamente la información que me han traspasado para ser responsable que es lo que a nosotros nos preocupa es que como no conoció este tema le ponen le ponen esa orden pero estando acá con la información que hay eso se pretende levantar absolutamente y no ha sido tema insisto lo que tiene que ver con la llegada de Franco es un tema absolutamente político ahora le puede resultar atractivo no, y nos dijo otra cosa Julio también nos dijo que él tiene que trabajar y que por tanto entonces es que van apareciendo nuevas razones usted acaba de decir que es absolutamente político nos dijo el tema de regularizar el tema de vacunas y además que tenía que estar allá para trabajar aprovechenme a mí para yo poder responderle si por eso le estamos preguntando mire le preguntamos para resumir le preguntamos directamente si Franco Parisi había pagado usted dice que pagó la contraparte dice que no pagó lo dice la abogada lo dice la abogada de Franco Parisi bueno pero usted está diciendo lo que dice la abogada a eso me refiero usted dice que pagó usted dice que pagó me imagino que usted le crea la abogada de Franco porque pero por supuesto entonces por eso estamos diciendo por eso mire aquí se supone que Franco Parisi lo que usted dice es que pagó pero parece que la contraparte dice que no pagó entonces parece que Franco Parisi dice que pagó depositó en otra cuenta por otro lado hay una cuenta donde se depositan estas platas donde no está la plata por eso hay una orden la orden de arraigo la orden de arraigo usted si la acepta no no es que no se trata de aceptarlo si está ahora que proceda no proceda lo que pasa es que como nos dice que no a todo está la orden de arraigo está no 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 lo que pasa cuando le digo que no es cuando son opiniones y yo puedo estar en mi claro derecho a disentir de usted pues lo que pasa me dicen que es más importante un formato que la democracia permítame estar en desacuerdo con usted pero con todas las ganas del mundo segundo es que no puedo dejar pasar una cosita pero ustedes dicen que el tema de la llegada de Franco es político y además me permiten agregar y hacer un poquito más contundente la respuesta desde mi punto de vista por supuesto que tiene que ver con recursos ¿no le parece impresentable usted que es un diputado de la república y una senadora anda haciendo campaña presidencial y sigue recibiendo el sueldazo ¿quién tiene como posibilidad de los chilenos que están mirando esa posibilidad? oiga nos ganan poco están haciendo campaña presidencial démos un segundo y se están pagando sueldazos con nuestros impuestos y ellos están haciendo campaña presidencial ¿no le parece impresentable a nosotros pero en un mil por ciento lo han considerado impresentable Gabriel Boric recibiendo sueldo haciendo campaña Yanna Provost recibiendo sueldo haciendo campaña eso es impresentable ¿y en qué trabaja Franco Parisi? él trabaja haciendo asesorías que es la información hasta donde nosotros hemos definido dar porque resulta que si no tenemos un canal vecino bueno no sé si es vecino en realidad pero que tiene una pequeña obsesión con nuestro candidato presidencial son capaces de ir a buscar a la empresa o universidad que está trabajando en Estados Unidos ¿en qué trabaja Franco? porque acabamos de descubrir que no trabaja en la universidad no 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 perdón de nuevo tengo que no se enoje conmigo Julio César pero es que tengo que disentir con usted porque yo tengo la información y usted no la tiene le corrijo nosotros no hemos dicho Franco tampoco ha dicho que él trabajaba en una universidad X en particular que no quiero nombrar y eso es desde el 2016 lo que nosotros hemos dicho es que él trabaja para algunas universidades haciendo algunas capacitaciones asesoría cosas varias ¿en qué trabaja Franco París hoy día? ¿en qué trabajo Franco París hoy día? ¿en qué trabaja? porque sabemos que Boris y Yana Proboste trabajan ahí ¿en qué trabaja Franco París? usted no me ha dicho pero usted no me ha dicho y a uno le gustaría tener algún feedback no me ha dicho si considera impresentable que nuestros parlamentarios estén recibiendo no sé si es legal o no es legal yo creo que es legal no es legal es legal y ellos 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 son parlamentarios desde hace tiempo y eso está discutible pero no hablemos de lo otro porque Juan queremos hablar de Franco París si si usted quiere hablar de los demás nos dice pero queremos hablar ¿en qué trabaja? contexto contexto hay que poner contexto bueno bueno lo que pasa es que hemos hablado ya lo de Boris y Yana Proboste acá y es discutible y es conversable y algunos tienen una opinión y otras usted tiene la suya y se la respetamos pero lo que queremos saber es ¿en qué trabaja Franco París? pero si yo le acabo de decir lo que pasa es que a lo mejor no le gusta la respuesta pero es la que hay ¿en qué? él trabaja haciendo asesorías él trabaja haciendo asesorías a algunas universidades es lo que podemos decir y el trabajo es presencial escuchen no la información que yo tengo que trabaja haciendo asesoría si yo le dijera presencial o por sum le mentiría porque esa información no la tengo y prefiero no mentirle con la verdad por delante don Julio César yo sé que a usted le gustaría por ejemplo tener una información oye pero ¿dónde? porque necesitamos validar porque así mata pero es que si nosotros damos información más allá yo le prometo que vamos a tener un canal un canal vecino que va a estar allá y va a invertir y va a tener un despacho en vivo y va a estar preguntando a las personas porque han hecho por ejemplo de la de esta pensión de alimentos de Franco prácticamente una cadena nacional un documento no no un reportaje que hicieron 20 minutos y para el problema que está con las condes con la corporación del señor alcalde que fue incluso la figura y la niña más linda en todos los matinales don Joaquín Lavín que hoy día está en España o sea yo creo que fue la décima parte era más importante Franco Parisi que una persona que lo tuvieron en su matinal ese es el canal del que estamos hablando entonces si nosotros entregamos más información vamos a tener ese mismo canal que tiene una fijación con Franco Parisi que solo le da pantalla para perjudicarlo solo le da pantalla para hablar de los problemas de Franco Parisi ¿alguna propuesta? espérese pero a ver hay varias frases suyas dice él trabaja en asesoría en universidades es lo que podemos decir usted acaba de decir eso sí a ver cuando usted dice lo que podemos decir uno entiende que algo hay que ocultar aparentemente si eso solamente es lo que puede decir porque resulta que el presidente de la república la mínima información que la ciudadanía requiere es saber cuál es su actividad y el tema de la pensión alimenticia no es un tema menor no es un tema andarle buscando y allí está un candidato no he dicho eso por eso le digo yo no he dicho eso más allá de que usted diga que si la pagó que no la pagó pero que la prensa se concentre en justamente esta denuncia que tiene por no pago de pensión alimenticia es relevante es que cuando yo hablo y veo a Franco Parisi es más relevante que la prensa cuando examina a Franco Parisi vea lo de su pensión alimenticia y otra prensa ve lo que pasa en los ANETEA pero usted porque empata si es que un presidente finalmente tiene que tener un comportamiento ético y legal entonces si él tiene una denuncia de no pago de pensión alimenticia el deber es informar de esta denuncia y cuando usted dice lo que podemos decir respecto a su trabajo perdóneme pero aquí parece ser que algo están ocultando o quizás están ocultando que hoy día Franco Parisi después de las denuncias de temas de acoso sexual en las otras universidades que trabajó finalmente hoy día ya no tiene mucha pega por lo mismo que pasó anteriormente hace un par de años atrás no no pero lo que pasa que en la pregunta incluso aunque usted me diga que no hay mucho juicio de valor involucrado o siempre está ojalá rayar la pintura y no tiene sentido si todo esto se ha respondido Franco estuvo acá en contacto con usted y respondió cada una de las preguntas que le hicieron yo lo vi no me lo tienen que contar yo vi detenidamente cada palabra cada pregunta que usted le hicieron y la respondió no tiene que ver con eso yo acabo de responderle de manera extensa lamentablemente ahí nos dijo otra cosa lo que nos está diciendo usted entonces permítanos permítanos dudar finalmente de alguna de sus afirmaciones porque resulta que lo que nos dice ahora es radicalmente distinto a lo que nos dijo en la entrevista aquí en Contigo en la mañana veámoslo veámoslo en mi casa en Alabama Estados Unidos todos se preguntan hasta cuándo Franco Parisi estará en Alabama nosotros estamos planificando para la última quincena de octubre estamos ya tirando los papeles que pide el Ministerio de Salud así que estamos en ese proceso y estamos coordinando todo para empezar la campaña en Chile obviamente me gustaría estar en Chile lo más entretenido de la campaña es sentir el calor de la gente pero hay que cumplir compromisos y obligaciones que uno tiene con la familia y con su trabajo es cosa de semana estamos esperando los papeles que tienen que llegar ya o sea una semana más digamos al menos a lo menos claro ¿qué papeles? porque ¿qué papeles? necesita papeles un poco validar las vacunas compromisos familiares de trabajo validar las vacunas nunca nos dijo que estuviera evaluándose la llegada como una estrategia política ¿está muteado Juan Marcelo? ¿muteado? ahí sí ahí sí ahí sí ojo ojo con lo que usted dice que es completamente distinto y yo lo único que veo acá entre lo que dice Franco y lo que digo yo es complementario que lo contrario va a ser contradictorio para nada Franco dice en ese momento yo estoy evaluando perdón yo estoy esperando los papeles de la vacuna y tengo que cumplir con compromisos familiares y de trabajo perfecto y Julio Sosa le pregunta ¿cuándo va a llegar? mira probablemente la segunda quincena de octubre si es que no escuché mal ahora lo que le digo yo que como partimos la entrevista en el contexto líquido dinámico con todo lo que le dije las encuestas equivocándose en un cien por ciento los que están punteando después quedan atrás y están mirando las elecciones presidenciales por la TV si no hablemos de la Vini y Jaue nomás pongámonos en ese caso es en ese contexto donde nosotros dijimos recalibremos la llegada porque el hito tiene que ser de mayor impacto político y comunicacional y déjeme decirle que con esta entrevista me están dando la razón absolutamente Juan Marcelo ahora Juan Marcelo ¿por qué? esta es una pregunta que es para reflexionarla juntos ¿por qué todo lo de Franco Parisi tiene un enigma? ¿por qué todo tiene algo escondido raro? ¿por qué si le preguntamos en qué trabaja no en asesor pero no se puede decir porque es pero no es asesor ¿cuándo viene? no porque iba a llegar aquí pero recalcularon ¿tiene esto? ¿tiene ¿por qué todo con Franco ha sido así? ¿por qué? ¿qué es lo que te hago una pregunta abierta y en buena ley ¿por qué las cosas son así con Franco? lo que pasa don Julio César que detrás de eso es lo que hemos ido conversando en este momento nosotros nuestra llegada que usted dice oye a mí me gustaría tener certezas de la llegada nuestra llegada tiene que ver con un tema de recursos que Franco tiene que seguir trabajando no tiene la posibilidad o no tiene un colchón acumulado que le permita recorrer o estar pagando por ejemplo un comando mensual de 30 millones de pesos no lo tiene Juan Marcelo pero no mira no te aproveches de la inteligencia de la gente son 2-3 días más son 2-3-4 días Juan pero escúchame escúchame no me digas esa frase es que Juan Juan están miles de personas viéndolo tú estás haciendo aquí que hay que querer la democracia que no nos faltemos el respeto de la democracia estamos hablando de ser candidato a presidente de la república de Chile y estamos hablando que puede marcar la diferencia en Franco 3-4 días de trabajo para sobrevivir para qué si cuando uno entiende que dice oye voy a ser presidente de la república quiero ser candidato pucha tiene que hacer un esfuerzo es decir voy a dejar de trabajar 20 días antes para poder hacer mi campaña o sea lo que te pido es que hagamos el esfuerzo no sé escúchame no sé si esto pasa por Franco porque él se siente atacado él se siente que si dice algo lo van a lo andan buscando por algo no sé si él se siente que es una persona que el poder le tiene le tiene mala digamos y que quiere atacarlo y que él por eso prefiere esconder las cosas no sé te abro la pregunta sincerando porque acá no estamos en el canal vecino que dices tú y nadie le tiene mal y nadie le quiere atacar entonces aquí lo que queremos es saber por qué con Franco siempre las cosas son y tú nos dices mira él tiene que trabajar pero cómo dos días de trabajo va a marcar la diferencia de un candidato a la república no Julio César era parte del argumento lo que pasa que si estamos argumentando y me paran a los 10 segundos de que estoy respondiendo te vas a quedar con una parte de la respuesta una variable es el tema del trabajo que por supuesto 3-4 días nos marca la diferencia lo otro tema que tú levantas respecto de sentirnos atacados pero por supuesto si Franco estuvo desde el 2003 hasta el 2016 con un juicio que es difícil vincularlo probarlo pero en el proceso terminó con el papá muerto con pena angustia llamándolo por teléfono amenazándolos a los padres en un juicio que quedó en nada en absolutamente en nada detrás de ese juicio estaban los mazones entonces el 2016 el 2013 perdón con una denuncia que hizo Evelyn Matei acostumbrada a este tipo de show mediático a hacer daño de esta manera acuérdese del quiotazo nomás entonces dejan la acusación manchan a la persona recordemos nosotros tenemos recorte de prensa audiovisuales donde decían Franco Parisi está pasando a segunda vuelta le mandan este misilazo y estuvo cuatro años en juicio tuvo costo económico familiar y después cuando dicen no Franco Parisi absolutamente inocente esto queda en nada ningún medio se hizo cargo nosotros tenemos una nota de antofagasta de un medio local que probablemente su pauta publicitaria no supere el millón de pesos al mes entonces don Julio César perdón pero ese es el contexto ese es el contexto 2013 te ataca toda la prensa en paralelo 360 Evelyn Matei la reciben todos en horario que se siente perseguido es que hablemos las cosas el contexto es que él se siente perseguido y por eso él pretende estar lo menos en Chile una cosa así yo le estoy dando el relato respecto de las preguntas que usted me hace se siente atacado si esto es por un tema de recursos si no tenemos los sueldos millonarios que tienen los otros candidatos no hablo más de ellos pero no lo tenemos le tengo que contar eso segundo oiga nos están inventando que Franco Parisi tiene una inmobiliaria lo están asociando a un edificio que tiene problemas que se yo de drogas delincuenciales y Franco Parisi no tiene nada que ver respecto de la propiedad de ese edificio ya hay un titular completo gigante que dice el edificio de Franco Parisi si eso no es faltar a la verdad si eso no es falsear información ¿qué es lo que es don Julio César? entonces permítanos desconfiar de algunos medios permítanos porque eso no corresponde yo estoy seguro que si otro candidato no sé Sebastián Sichel José Antonio Castro llegan a poner un titular de eso cámbiame eso inmediatamente porque el staff de abogados que tienen que estar detrás debe ser gigantesco lo cambian en dos segundos hasta el día de hoy ese titular de la tercera permanece igual eso es impresentable ahora eso respondiendo respecto a lo que usted me levanta respecto de cuando llega Franco Parisi insisto esto obedece a muchas variables tema económico tema de por supuesto de ver el mejor momento cuando arribar a Chile que tenga un impacto comunicacional y político insisto no nos dejan participar de los debates eso también es una variable aunque usted y yo no estemos de acuerdo respecto a si es más importante el formato de la democracia hay un debate el 15 de noviembre el debate Anatel el debate final pre primera vuelta en ese debate va a estar Franco Parisi en ese debate va a estar pero espérese hasta mañana si queda poquito Bad Boys 21 horas por nuestros canales por todos nuestros van a decir si pero es que nos está haciendo ver Bad Boys y la verdad es que yo tengo que preguntarle si el fondo yo me voy a conectar pero no si me imagino pero lo que no yo tengo que preguntarle es decir usted no nos va a decir solamente mañana va a informar para que tengamos claro ustedes mañana para tener la expectativa ajustada mañana en su programa Bad Boys van a decir cuando llega Franco Parisi nosotros mañana en Bad Boys le vamos a dar una información referente a eso que a usted la va a dejar absolutamente conforme respecto a lo que está preguntando permítame mantener la expectativa pero solo le quiero decir que si a mí me va a quedar absolutamente satisfecha con esa información ustedes mañana tienen que ser súper concretos y decirle a sus seguidores y al resto de la ciudadanía cuando llega porque esa es la pregunta que le estoy haciendo cuando llega cuál es su deadline como se dice cuál es su último plazo y si va a estar o no va a estar por ejemplo dados los plazos en el debate del 15 de noviembre oiga hay un tema pero pero mañana a las 9 de esto si pero es que quiero saber si esas van a ser las preguntas que nos van a responder cuando llega ya franco parís fecha y día eso es nosotros insisto mañana nosotros le vamos a entregar información que sé que a usted la va a dejar muy conforme con las preguntas que está haciendo 21 horas el otro quede hasta el final del programa eso es importante si de nuestro programa o de mañana de nuestro programa que se queden hasta la 1 Juan usted está en Chile si no hay una teoría usted está en Chile yo estoy en Chile estoy en Valparaíso en mi querido puerto aunque hoy día está bastante maltrecho por la administración municipal se especulaba que usted también estaba en Alabama entonces por eso yo quiero despejar eso al tiro se especulaba que está en Chalamá y la verdad es que está en Valparaíso para que la gente sepa Valparaíso en el maltrecho Valparaíso y como ahora es el Zoom todas las comunicaciones puede ser que Franco París está en Chile mañana espera las 21 horas eso es lo que tiene que contar Franco París está en Chile pero no he dicho eso pero puede ser puede ser que esté en Chile la máscara y que el fondo como solo sabemos del via Zoom da lo mismo que la oficina tenés atrás se dice que está bastante bien que ayer partió la máscara acá causó sensación el indio pícaro pero descartamos que el hombre me dicen acá desde el programa oiga Juan bueno pero mañana le hemos hecho harta promoción a Bad Boy mañana a 21 horas no se puede quejar que no 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 don Julio César y déjeme decirle que nosotros estamos tratando de llevar la la política al siglo XXI antes los tecitos que uno hacía en terreno donde llegaba a 50 personas lo estamos multiplicando por 100 nuestro live llegan a 5000 personas y distintas personas y después eso queda corriendo entonces tenemos hartas personas y déjeme tirarle un par de flores a usted usted es un hombre que se ha actualizado completamente incluso con las generaciones yo veo el programa La Junta y usted llega a millones de personas millones es extraordinario eso mismo nosotros queremos hacer con la política a veces cuesta que se entienda porque la política está trazada como 15 años en términos comunicacionales bueno déjeme en ese sentido llevar la vanguardia como partido de la gente pero lo que lo que te queremos en el fondo conversar Juan es que lo que hay que matizar porque yo no sé porque usted tiene buenos datos yo no sé si hay otro candidato en el mundo que a a 19 días de una elección no esté en el país no sé si existe esta experiencia en otro lado no en una serie estamos hablando de la realidad digamos por supuesto no sé si está ese dato mire quizás sería rigor guinea quizás por dos cosas por dos caminos uno nuestra voy al tiro a su pregunta pero la territorialidad de nosotros es monstruosa tenemos cerca de 400 candidatos si no somos el partido más grande estamos ahí en la esquina estamos dentro de los partidos más grandes de Chile de casi 400 candidatos en este momento siendo territorio ojo con lo que le voy a decir y esto tiene que ver con cifras no me diga el cifras esto tiene que ver con cifras Franco Parisi el 2013 solito sin partido sin candidatos con ese misilazo que le tiró Matei sacó casi 700.000 votos solo Franco Parisi y nosotros además ahora el partido de la gente tiene casi 400 candidatos imagínense nos vaya muy muy mal y cada candidato saque mil votos por ejemplo y nosotros dentro del partido ya tenemos candidatos que vienen de elecciones pasadas que sacaron 15.000 entonces me estoy castigando hacia abajo sume nomás don Julio César yo creo que el partido de la gente ahora estamos mínimo como piso en el millón y no lo están viendo no lo dice ninguna encuesta y recuerden que las encuestas se están equivocando en un 100% dicen un candidato y sale otro claro lo que es importante porque esto puede ser yo no tengo por qué a primera impresión descartar lo que usted dice y ojalá si sea por el bien de usted no sé el tema aquí no estamos para decirle bien o mal a nadie sino que aquí hay temas que son relevantes desde el punto de vista periodístico porque estamos viviendo un momento donde hay colisión entre los intereses públicos y los intereses privados y lo tenemos con una acusación constitucional al presidente de la república entonces por eso nosotros somos catetes en que trabaja Franco porque es importante que el país sepa no sé si un candidato es asesor de una minera es asesor de una pesquera es asesor de una universidad privada es saberlo pero no es por una cuestión que entiendo lo que tú dices que Franco parece se siente perseguido y que si dice quizá donde trabaja capaz que pierda el trabajo entiendo para donde usted va que tiene que ver con eso y no con ocultar información pero la pega a nosotros es decir oye lo mínimo es saber en qué está trabajando el candidato porque después hay que ver si es que gana cómo gobierna cuáles son sus intereses cuáles son los vínculos que tenía antes tú entiendes pues si es nuestra pega digamos no tiene que ver solamente con Franco entonces por eso nosotros cateteamos en el trabajo y cateteamos en todas estas cosas digamos es que no hay ningún problema lo que pasa es que la respuesta que tienen de vuelta nosotros también tenemos que proteger a Franco entendiendo que al se le cerraron las puertas en lo económico tuvo costos familiares después del 2013 no hay una cobertura y disculpe la franqueza pero aquí no hay cobertura como candidatos que son candidatos a la república y después luego vuelven a su diputación a su senatoría y otra cosa terminan de ser candidatos y les tiran un ministerio alguna subsecretaría un pago político así funciona esa ha sido la apuesta de Franco Juan o sea lo que tú victimizas a Franco es su fortaleza no no es que porque a lo mejor él con la cantidad de votos que tú dices puede ser senador si tú dices mira somos 400 mil mira los votos pero él no ha querido porque su discurso es completamente antipolítica tradicional entonces es cosa de escucharlo vimos una nota ¿no es cierto? ni la derecha ni la izquierda ni este ni este otro ni la nueva mayoría ni la ni vamos Chile contra la mala política contra la mala política contra la mala política la política tradicional dije entonces que pero él entonces es su opción también ha sido su opción seguir este camino entonces después nos puede decir oye como él no es diputado como él pero si ha sido su opción no serlo sí pero 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 Julio César en algún momento uno tiene que entrar a la cancha cuando tú ves que está Chile como está cuando tú ves problemas en el sistema de pensiones por ejemplo si me permite llevar a temática por ejemplo donde ves 10 años la reforma de pensiones en el Congreso 10 años y hoy día nos estamos desfondando con los retiros y la derecha se escandaliza oye cuántas veces nosotros levantamos el tema de las tablas de mortalidad que si se truncaban hasta los 85 años hoy día la propia superintendencia decía sube en promedio un 15% no lo las pensiones no lo digo yo la decía la superintendencia otro dato lo decía Jimena Rincón el problema de las pensiones hoy día a pesar de que son bajas hoy día es la forma en como se calculan la rentabilidad promedio es de un 6% anual y nos pagan un 3% o sea la mitad ¿por qué? porque así tenían más rato la platita para poder ocuparla en el sistema financiero entonces cuando la derecha fue miope y no y decían que la plata era de nosotros y no pero si tienen derecho a propiedad mentira no había uso goce ni disposición estaba la propiedad nomás sigue con la promesa que en algún momento la vaya a ocupar hay gente que tenía cáncer 4 cáncer ya hablé con una persona Carlos Correa 4 tipos de cáncer y no pudo ocupar su dinero su dinero de las pensiones entonces ese contexto de la mala política donde hay gente con pensiones de miseria que lleva 10 años esperando una reforma donde entra Franco y dice oye paremos la cuestión evidentemente se formó un movimiento donde hay gente que no está de acuerdo ni con los políticos de izquierda ni de derecha porque siguen ideologizando la discusión hoy día los que están punteando las encuestas son dos extremos nos llevan a discusiones de hace 40 50 años nosotros queremos soluciones concretas hoy día no las tenemos es por eso que se abre un espacio para Franco Parisi Juan ¿cuándo desde cuándo ¿cuándo conociste a Franco Parisi? 2013 2013 ¿y desde esa fecha has trabajado con él en adelante? no del 2013 yo lo conocí y trabajé en la primera campaña con él y luego mantuvimos una larga amistad por los años y hoy día nos volvemos a encontrar yo también fui parte de Felices y Forrados y por eso manejo el tema de pensiones y por eso uno desde algunas organizaciones que se han dedicado a ¿y se forró? desde nuestro punto de vista no lo absoluto fui un trabajador más como cualquiera ¿es candidato ahora del partido de Franco? sí yo soy candidato a diputado por el distrito 7 Quinta Costa en tu región digamos sí por mi región Quinta Región pero y a propósito y tú eres militante del partido de la gente me imagino y tú sales a la calle a hacer campaña también por su una pregunta no por supuesto si usted visita mis redes sociales Juan Marcelo Valenzuela va a poder ver banderazos por supuesto pero por eso te iba a preguntar porque a ver todos los candidatos que tiene el partido de la gente que tiene candidatos como dices tú al Parlamento y a CORE hace meses que le reprocharon muy fuerte al candidato París y que no viniera a apoyarlo si el fondo para impulsar esas candidaturas necesitaban la foto pueden hacerla por Photoshop quizás ponen la foto de París y la han hecho así con Photoshop la foto de París y allá la hacen montaje en el computador y ahí pueden hacer los carteles y los panfletos pero la gente de tu partido y del partido de París y que el partido de la gente le robó que por favor viniera a Chile para echarle una manito a sus candidaturas Montserrat de hecho yo te digo que como también conozco el tema de política en algún momento me he dedicado a eso es imposible que los candidatos estén territorialmente con todos sus candidatos digo los presidenciales así que terminan haciendo todo Photoshop eso es lo primero y segundo tengo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas que hay varios candidatos de distintos partidos que creo que no van a estar con sus candidatos presidenciales así que no sé pero no responda con un pelotazo responde usted aquí ataje el gol mejor porque en el fondo la verdad es que le estoy preguntando que la gente de su partido obviamente que quizás Franco Parisi si estuviera en Chile no tendría tiempo para hacer campaña con los 400 candidatos que usted dice que tiene el partido pero muchos pero muchos en su partido dicen tenemos candidato presidencial hemos trabajado por Franco Parisi y resulta que Franco Parisi nos dejó solos si necesitamos que necesitamos que el gran rostro de la campaña que Franco Parisi nos eche una mano a nuestras campañas y eso lo dijo gente del partido de la gente diciéndole ya vengase si nos dejó solos mire no dudo de usted pero me gustaría verlo Monserrat Franco Parisi ha estado en conexión diaria y aunque le parezca exagerado mínimo mínimo ojo con lo que le voy a decir mínimo 10 horas diarias todos los días se conecta con todos los candidatos con más de 400 candidatos del partido de la gente que acuérdese va a dar la sorpresa ¿y a qué hora trabaja? no se solía decir entonces la razón que se quedaba en Alabama para trabajar no es muy sostenible porque está trabajando 10 horas diarias por Zoom no, no, no pero ojo ojo cuando uno hace asesorías por ejemplo yo también me dedico a otras cosas no necesariamente remunerada y me queda tiempo y paso conectado igual que él lo que pasa es que uno divide bien el día y uno se planifica bien hay asesoría y asesoría como la de ferrocarriles de Chile hay asesoría y asesoría oiga Juan pero a usted no le gustaría como candidato en la quinta región a diputado quiero apoyar a Parisi y caminara por los cerros con usted ahí al lado suyo o le da lo mismo que venga no, o sea idealmente si uno puede lograr un equilibrio por supuesto que siempre es deseable pero hoy día la cobertura que nosotros tenemos como una figura potente como Franco Parisi pero a ti te gustaría esa es la pregunta Juan te gustaría como candidato o ex candidato a diputado por la quinta región ahí por Parisi ¿te gustaría o te da lo mismo que Franco esté contigo en la calle ahí con una bandera visitando gente hablando con las personas? le voy a conceder el punto para que vea que no siempre lo voy a mandar al Bad Boys pero estaba conectado con eso me gustaría absolutamente me gustaría pero lo vamos a ver mañana si eso va a ocurrir o no eso mañana a las 21 horas gracias Juan por darnos esta entrevista igual le vamos a conceder las pensiones que usted dijo que fue Franco Parisi el primero en ponerlo en la mesa hace 10 años atrás 11 años atrás porque mira hay cosas buenas y malas que tienen los candidatos pero hay gente como Franco Parisi que fue el primero que dijo por ejemplo que se podía entregar un hipotecario desde las desde las pensiones fue el primero que dijo que en las pensiones había un problema grave en ese sentido fue súper innovador porque lo dijo en los más media no lo dijo en una universidad sino que lo dijo en los medios de comunicación masivos bueno y ahí ganó la popularidad y ahí hablamos de los votos todo porque yo creo que eso es importante mantener el equilibrio todo hoy día bueno estamos cuestionando porque no llega ojalá llegue a hacer campaña con usted le agradecemos esta conversación a ustedes por el espacio muchas gracias José Radio Julio Sesto